Cuando me avisa, veo esa agresividad, pero sin dudarlo, sin dudarlo, Diego, digo, ¿cómo me va a decir a mí que yo invento información? O sea, no lo hice en mi vida. Sí, sin chequear con su propio equipo que podrían haberle dicho si le transmitimos esa información equivocada. Pero además me pareció el insulto que me dijera, inventa información. Entonces, digo, ¿pero qué me va a decir? ¿Cómo me va a decir? O sea, yo reaccioné, pero ¿qué me está diciendo este hombre? Pero no reaccioné como si fuera el presidente. Decía, está loco. O sea, yo decía, ¿de quién habla? No me puede decir esto a mí. Yo decía, ¿a mí me va a decir esto? Y le pido, digo, espero sus disculpas. ¿Nunca se disculpó? No solo que no se disculpó, sino que insistentemente pidió que yo me disculpe. O sea, lo cual me parece una falta de respeto absoluto. Entonces, hubo mucha insistencia para que yo me disculpe. Yo no lo hice porque no correspondía, porque el error fue de ellos. Es más, correspondía de la vocería decir, mirá, salió la información errónea de nosotros. Hacerse cargo ellos del error que ellos cometieron. Bueno, vos viste la calificación que ponen tus colegas que trabajan en comunicación de la calidad de la vocería. Ahora, como experta en comunicación. A ver, yo te digo, no creo que te llame mi ley, pero si te llamara mi ley, ¿qué le recomendarías? Bueno, primero, que no use más personalmente sus redes sociales, que las entregue a un experto. Lo primero que tiene que hacer un presidente cuando entra a la Casa Rosada es cambiar la clave, no saberla, que la maneje un experto. Por alguna razón que desconozco, las redes sociales de él, incluso me parece que las de presidencia, no las manejan profesionales, es decir, las manejan militantes o él directamente. Entonces, eso es muy peligroso.